Con el objetivo de detectar casos positivos de la COVID-19 en personas asintomáticas respiratorias, el Ministerio de Salud realiza una jornada masiva de hisopados con resultados inmediatos en diferentes puntos de la provincia de Colón. Hay un 30% de personas que pueden estar asintomáticas, no tener ningún síntoma y estar transmitiendo la enfermedad a otras personas. Entonces es oportuno hacer el diagnóstico para poder aislar a estas personas y con el apoyo de la gobernación, darle la alimentación con las juntas comunales y poder mantener el aislamiento que se requiere. Esta jornada se realiza en los corregimientos que han reportado nuevos casos de COVID-19 en las últimas semanas como Cativá, Cristóbal y San Juan. Un 13% de positividad de los casos. Para el día de ayer se realizaron 43 pruebas en el área de Cativá, resultando 12 casos positivos, teniendo un 27% de positividad. En el área de Nuevo San Juan, el día de ayer se realizaron 56 pruebas, de las cuales tuvimos un total de 14 casos positivos, un 25% de positividad. Se inicia el punto de hisopado en el corregimiento de Cristóbal, en la escuela de Sudáfrica, ubicada en ese lugar. El director regional de salud en Colón señaló que los lugares donde los colonenses se contagian son en el transporte público y los almacenes. La mayor cantidad de casos que hemos identificado es un contagio a nivel de la comunidad, en los transportes públicos, que también estamos haciendo operativos con la autoridad del tránsito y el personal de salud para corregir las fallas que se puedan dar en estos transportes, dándose aglomeración en algunos casos, que es lo que queremos evitar. Y en algunos comercios también el incumplimiento de las normativas, que igualmente el personal de salud pública está haciendo las infecciones pertinentes para corregir las fallas que puedan identificarse. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad colonense a no bajar la guardia contra el virus, más para esta época de Navidad. Carlos Araúz, Telemetro, reporta.